Música A magia, Leice Santos, vai para a bola de perna direita, mandou direto, golaço! Gol! Santos, abriu espaço na perna direita, bateu para o gol! 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 Cantando, cantando, yo viviré en Colombia, tierra querida! Gol! 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 Porque se va arriba Luis Santos, levanta la cabeza de Leysi, lo que acaba de hacer Leysi, para poner por delante a Colombia Leysi. Colombia te hiciste grande con el furor de tu gloria La América toda canta la floración ¡Gol de Colombia! Acaban de anotar el tercero, Veysi lo deja atrás, Catalina Usme y luego el gol de Colombia ¡Gol de Catalina Usme! ¡Cantando, cantando yo viviré! ¡Colombia, tierra querida! ¡Cantando, cantando yo viviré! ¡Colombia, tierra querida! Colombia, ahora ellas tienen la oportunidad ¡Cuidado! ¡Colombia, sí! ¡Es gol! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! La jugadora de las pelotas detenidas, la jugadora de los zapatitos rojos, ¿estamos llamando rojo? ¡Vamos adelante! Pero es la primera finalmente, la que marcó el tanto, sí, zapatitos rojos, la que marcó el primer tanto en el partido de anti-Argentina En el que abrió la cuenta para el representativo colombiano, va Catalina Usme Frente a Valina Correa Usme le pega y es gol colombiano, gol colombiano, empieza Colombia Va Colombia, va Colombia, va Colombia a definir, está yendo Colombia ahora a pegar la posibilidad de marcar el segundo a favor del representativo colombiano Ahí está, la ejecución de Colombia Va Restrepo, va Restrepo, frente a la pelota, Restrepo, toma distancia, Restrepo ¡Oh! Casi, casi la saca Valina Correa El remate de Restrepo no puede ser contenido por la capitana y arquera argentina Y es el tanto de Colombia Para que Colombia se ponga dos a uno adelante Restrepo y está yendo para el representativo colombiano Natalia Gaitán Va Natalia Gaitán, capitana del representativo de Colombia Es el momento de Natalia Gaitán Remate de Gaitán, vamos a ver cómo termina la situación para Colombia Cómo termina para Argentina Gaitán y su remate, bien colocado Gol de la capitana Se juntaron las capitanas de Colombia y Argentina Salió ganando la colombiana Gol de Colombia Partido tres a dos Adelante el representativo colombiano Y ahora es el turno desde este momento Y al remate está yendo Isabela Echeverry Isabela Echeverry frente a la pelota para Colombia Momento para Echeverry La central colombiana La defensora colombiana frente a la pelota Le pega finalmente a un costado Intuye, adivina el lugar La portera del cuadro argentino Adivinaba finalmente a Vanina Correa Pero esa pelota ingresa Fusión para Colombia La gran figura de Colombia La creadora del fútbol colombiano La que le dio definitivamente Otra imagen de medio campo hacia adelante Brillanteza Colombia Se pone frente a Vanina Correa Va a tomar distancia a Santos Va a tomar distancia a Santos Le pega que categoría Que categoría Que categoría para definir de Santos Gol de Colombia Tú, tú tienes que cerrarlo Tú tienes que cerrarlo Le decía finalmente la figura colombiana A Catalina Pérez Jaramillo Va a la ejecución argentina Ojo Aquí se cierra Se cerró finalmente El final de esta historia Va al remate Vanegas ahora Para el cuadro Para el cuadro colombiano Manuela Vanegas Frente a la pelota Le pega Vanegas Esquinado Intenta llegar finalmente Vanina Correa No llega Vanina Noemí Correa Que llega a la ejecución Mariela Coronel Finalmente Está por el representativo argentino Y Carolina Arias Carolina Arias Va sobre Vanina Correa Carolina Arias La ejecución de Carolina Arias Al otro lado Al otro lado Hacia la derecha Vanina Correa Hacia la izquierda El remate por parte De Carolina Arias Y ahora es el turno De Argentina Le toca a las albicelestes Tendrá Argentina La posibilidad de marcar Y estirar esta definición O errar Y cerrar finalmente Hoy hay campeón Campeón, ¡Campeón, Campeón! Finalmente Colombia Colombia, Colombia, Colombia es el campeón del fútbol femenino, medalla de oro para la americana, para Colombia, el respeto de Colombia, la alegría de Colombia, la alegría de Colombia. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía, cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría, vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida, su suelo es una oración y es un canto de la vida, su suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida, cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida.